Santo del Día 19 de Febrero Hoy la Iglesia nos invita a recordar al Beato Álvaro de Córdoba. El Beato nació a mediados del siglo XIV en Zamora y murió en Córdoba el año 1430. Perteneció a la noble familia Cardona. Entró en el convento dominico de San Pedro en Córdoba en el año 1368. Fue un famoso y ardiente predicador. Y con su ejemplo y sus obras contribuyó a la reforma de la orden, iniciada por el Beato Raimundo y sus discípulos. Después de volver de una peregrinación a Tierra Santa, quedó impactado en el corazón por el doloroso camino del Calvario recorrido por nuestro Salvador. Deseoso de vivir una existencia en soledad y perfección, donde poder templar el espíritu para un apostolado más provechoso, con el favor del rey Juan II de Castilla, del que era su confesor, pudo fundar a tres millas de Córdoba el famoso y observante convento de Santo Domingo de Scalacelli, escalera del cielo, donde habían varios oratorios que reproducían la vía dolorosa por él venerada en Jerusalén. Esta sagrada representación fue imitada en otros conventos, dando origen a la devoción tan bella del Viacrucis, apreciadísima en la piedad cristiana. De noche se retiraba a una gruta distante del convento, donde a imitación de su santo Padre Domingo, oraba y se flagelaba. Con el tiempo, ésta se convirtió en meta de peregrinaciones para los fieles. Poseía el don de profecía y obró milagros. Murió el 19 de febrero y fue sepultado en su convento. El Papa Benedicto XIV aprobó su culto el 22 de septiembre de 1741. Hoy en su día, pidamos al Beato Álvaro de Córdoba por su intercesión y movidos por su ejemplo, llevar siempre en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y en nuestro corazón el amor a ti. Oramos por todas las personas que hoy celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ya partieron en la presencia del Padre. Escribe tu oración en los comentarios y nombra a esa persona especial. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros.